Música Bueno, este es el encuentro de la región luchiano donde estamos promocionando lo que es la unión comunera rescatando todos esos espacios del poder popular que se integren a este movimiento, un movimiento de poder popular, un movimiento de los iguales que deberíamos de fortalecer lo que tenemos, hacernos conocer como poder popular, como ese legado que nos dejó nuestro presidente Chávez y que nosotros hasta ahorita lo habíamos tenido un poco, vamos a decirlo, engavetado pero ya lo estamos desemporvando Mayormente los consejos comunales y comunas, vamos a decirlo así yo diría que como que fue que nos quedamos en el suspiro y no salió esa inhalación como tal, nos quedamos esperando o que nos empujara a alguien, pero fuimos nosotros quien decidimos dar ese paso para darle continuidad a este legado Música Música Música